¡Ay sí! Señores, aquí estamos, aquí estamos, recuerden que esto es el show de Duany Estamos todos los días a través de esta plataforma de YouTube Tratando de llevarle un contenido informativo en cuanto a farándula se refiere Y un chinchín más allá Miren, antes de la información que tenemos Quiero decirte que te suscribas a este canal Que active la campanita para que cada vez que nosotros subamos un video Te llegue la notificación Miren, tenemos la noticia de que el comediante Voy a apagar esto De que el comediante y productor de televisión y de cine, Félix Peña Ha sido hospitalizado de urgencia Me hice eco de esta noticia a través de un video, ¿no? Que vi de mi hermano Chucky Núñez Quien decía que Félix Peña fue operado de urgencia Luego que veo este video de Chucky Núñez Entonces procedo a investigar Antes de hacer este video Y llamo a mi hermano Manolay Estaba intentando llamar primero a Cachucha Quien es la mano derecha, ¿no? El asistente, quien trabaja con Félix Peña Y no fue posible Luego entonces, como les dije, procedo a llamar a Manolay Y Manolay me da la información de que sí Ese real, Félix Peña ha sido operado de emergencia No tenemos, no tenemos la información exacta Pero sí, sí está interno Félix Peña fue operado de emergencia Incluso Manolay me dijo que Que estaba en estado bastante delicado Nosotros vamos a seguir averiguando De hecho, voy a seguir intentando Porque Manolay me dijo que iba Que iba a seguir haciendo averiguaciones También le dejé un mensaje a mi hermano Pedro El de Capicúa Radio Show A Pedro Palermo Y tampoco he podido comunicarme con él Pero vamos a seguir intentando Hablar con Manolay Pero lo cierto es que ojalá, ¿no? Y papá Dios Puedo estar con su mano Bueno, ya tengo a Manolay Mi hermano Manolay Envolucrado Te tengo en el aire Te involucrado Te involucrado No, con respecto a lo de Félix Peña Yo le decía a mis seguidores De este canal A los suscriptores De que hablé contigo Para confirmar lo de Félix Peña Porque decía que A través de un video que vi De Chucky Núñez Decía que Félix Peña Fue internado de emergencia Entonces Como tú en los últimos meses Has estado trabajando con Félix Peña Dino el estado de salud Que tiene Félix Peña Hermano mío Queremos saber El estado de salud De Félix Peña Si te puedo mover un palo Ah, sí Estamos Mira qué pasa Que Dame a moverme Estoy en un sitio Que hay bulla Sí, tranquilo Hazlo Mira qué pasa Sí Que él Estuvo aquejado de salud Tenía un dolor de estómago El hijo me estaba contando Que no se le mejoró Se tomó unos medicamentos Ellos llamaron Ya en la tardecita Se agudizó el dolor Llamaron al 911 Y cuando lo llevaron Era que tenía el apéndice Y ya le explotaron O si no que había explotado No escuché bien esa parte Él ahora mismo está en cuidado intensivo En una clínica Está estable Gracias papá Dios Está ahí en cuidado Y ya por la mañana Vamos a estar Ya ahora mismo Yo intenté ir Y me dicen Que no me van a dejar verlo Porque no lo dejan Pero ya a partir de mañana Vamos a estar por allá Dándole apoyo a Félix Peña A ver Si se mejora Con Dios delante Y yo sé que sí Que va a salir de esta Porque ya le está dando Todos los cuidados Y todo eso Ah bueno Qué bueno Qué bueno Manolay Sí Vamos a orar por Félix Peña Y pedirle a papá Dios No Que lo restablezca rápido Porque tú sabes que Félix Peña Contó Y que dicen que es un cacarrabia Todos sabemos que Félix Peña Es de lo bueno Félix Peña es tremendo ser humano ¿Eh? Aló Manolay ¿Estás ahí? Sí mismo Tú sabes que Félix Peña Es tremendo ser humano Tú lo ves peleando Con la gente La gente lo acaba Pero Félix Peña tiene un corazón Muy grande Y vamos a pedirle a papá Dios Que lo restablezca pronto Así mismo Esperando que sea mejor Y que pueda sentirse Que pueda salir Y sentirse mejor Y yo sé que eso va a ser así Con Dios delante Que sí Amén Manolay Cambiando un poquito de tema ¿Qué es lo que le está pasando A Colombia Alcántara Con Telemicro? Que veo un bombardeo constante Está llevando todos los comediantes Que estaban antes Y todos terminan hablando mal De Telemicro ¿Qué es lo que está pasando? Dame tu opinión sobre eso Hay una situación Con todos los comediantes Porque los comediantes Que ella está llevando ahora mismo Son comediantes Que son Que fueron cancelados Sacados de Telemicro Y tú sabes Que la mayoría de personas Que sacan de un sitio Siempre se quedan Con algún dolor Eso que dice la mayoría de comediantes En todas las empresas Pasan Que tal vez hay un poco de celo Que hay un poco de bloqueo Pero Cada persona Individualmente Tiene que entender Que tiene que hacer su trabajo Y enfocarse Yo creo que En vez de hacerle daño A la compañía Eso le está Haciendo más daño A los mismos comediantes Y a la misma Colombia Porque lo que se está viendo Es como un odio Hacia la plataforma ¿Por qué tú crees ¿Por qué tú entiendes Que Colombia le tiene un odio A la plataforma? Acuérdate que Colombia Fue sacada de allá O sea que está en la misma línea Vamos a recordarle a la gente Colombia estuvo en Telemicro Trabajó en Telemicro Claro Colombia estuvo Los dueños del circo Acuérdate Cuando yo los dueños del circo Estaba posicionado En un buen momento No sería una forma Más que de algo personal No sería una forma De Colombia Buscar los views Porque tú sabes que Hoy en día vivimos de eso Incluso llegamos hasta el extremo Por conseguir un view No, es que es eso Porque es que Aquí hay tres plataformas Que si tú lo mencionas Coge el nombre Que es Santiago Matías El señor Ramón Comedia Y Telemicro Y ya con los temas del momento Cualquier tema que esté en la palestra Coge el sonido Tú sabes que si tú mencionas A tres plataformas Tú vas a coger Todo el sonido del mundo Con eso Una pregunta A propósito de eso Y cambiando de tema ¿Qué es lo que le pasa Santiago Matías Contigo en los últimos días Que veo que te está bombardeando Mucho Incluso Dijo como que YouTube está volviendo La gente loca Y te toma como referencia Las plataformas que están establecidas Hay muchos de esos Más views que lo mismo De sin filtro Y de todo el radio Entonces ya él entiende Que nosotros estamos en la competencia Y tú sabes que Como él es tan competitivo Él sabe que respuesta Que nosotros le demos También le va a sumar la plataforma Porque la gente va a tener El interés de buscar Lo que está pasando Y eso le conviene Perfecto Entonces tú entiendes Que lo que dicen Por ahí Que Santiago Matías Es un egoísta Y que quiere destruir Las plataformas Que le hacen competencia Es lo que tú quieres decir Sí Ella no Ella no Sí Sí señor Estamos conversando Con Manolai Sí Manolai Sigue No Será un mapa Porque la gente va a querer Buscar otro pidiendo Y no encontrarle El frente ahí Eso es envidia Entonces Manolai Eso es envidia Tú crees que Por eso entonces Tú sabes Tú sabes Tú sabes Que Santiago Leyó un libro Que se llama Las 48 leyes del poder Que una de las reglas Dice que tú Tienes que tener El enemigo cerca Y que tú tienes que Destruir al enemigo Hasta que Hasta que no quede Nada de él Y eso es lo que Santiago lleva Consigo siempre Pero se le lleva A los pies De su libro Pero se le está Haciendo difícil Porque fíjate Que de las De las tres personas Supuestamente Que son Sus adversarios En las redes O cuatro Vamos a meter cuatro Que es Capricornio Carlos Durán Y bueno Y agregamos Jessica Pereira Y por supuesto Brea Frank Se dice que están Creando un frente Bien fuerte Para Santiago Matías Y que eso Lo tiene vuelto loco Porque en las últimas Contrataciones Santiago Matías No la ha pegado No la última Contrataciones No ha sido buena Porque no sé En qué le aportan Las muchachas Que pusieron Y Alidavi También Para tenerlo ahí Haciendo prácticamente Nada Pero yo creo Que es que Que los views Están dividiendo Y él está perdiendo El control Un poco De las plataformas Digitales Y él sabe Que todo el mundo Ya está instalando Cabina Y él tiene que saber Que él no se puede Dejame de atar Y lo que está haciendo Entrando en competencia Con todo el mundo Hay que reconocerle Y tenemos que darle duro Eso es Muchas gracias Mi hermano Sigan Manolai Music Su canal de YouTube Que también está Metiendo manos Como es Y en Adorni TV Show Por supuesto Un abrazo grande Un abrazo Gracias Manolai Bueno señores Ahí estuvimos Ahí estuvimos Con Manolai Estuvimos hablando De la situación De Félix Peña ¿No? Y qué bueno Que Félix Peña Se está Retableciendo ya Ya fue operado Ustedes lo escucharon Este es el show De Duany Dios le bendiga a todos Abul Babay